¿Qué es la distribución de los recursos de los tres órdenes de gobierno? Yo, Adriana Fuentes, no estoy en contra del desarrollo en Jerónimo Santa Teresa. Sin embargo, creo que antes de esto tenemos muchísimo que seguir trabajando en lo que es el anillo periférico de Ciudad Juárez, en el Valle de Juárez, en Riberas del Bravo, en fin, en todo lo que nosotros los juarenses conocemos. Yo quiero agradecer desde aquí al presidente municipal, Javier González Móquen, porque esta semana, como ustedes saben, hizo la declaración de que no, que el proyecto no se aprueba para lo que se quiere hacer allá. Yo creo que tenemos que estar conscientes de lo que esto significa. Se está hablando de construir un centro comunitario. Si actualmente en Juárez tenemos 40 centros comunitarios, de los cuales ya se van a donar tres o cuatro, porque ya municipio no los puede estar manteniendo, ¿cómo es posible que queremos hacer otro allá? Ante las gestiones de la diputada federal, Adriana Terrazas, para destinar al desarrollo habitacional de Jerónimo una cantidad de 70 millones de pesos de fondos federales, Fuentes Telles señaló. Yo no sé exactamente qué son los intereses de cada quien. Sin embargo, los mismos diputados federales que están aprobando todas estas cuestiones, los que realmente queremos a Juárez, los que realmente sabemos cómo está Juárez, no he platicado con ellos. No sé por qué estos recursos no pueden llegar a lo que está allá ahorita. Como te digo, no sé los intereses de cada quien. Pero yo creo que esto debemos de apoyarnos, de trabajarlo en conjunto y de sacar lo que tenemos ahorita. Me imagino que sí debe haber intereses personales, no sé exactamente de quiénes, porque sabemos que es un grupo grande, pero que también hay que entender que Juárez necesita y merece ser una ciudad más digna, una ciudad con mejor desarrollo. Dijo que la ciudad requiere de mayor atención en temas relacionados a la educación y la salud. Bueno, yo creo que los juanenses merecemos un Juárez más digno y yo creo que todos estamos conscientes de lo que debemos de hacer aquí. Y yo creo que todos los regidores, Cabildo, Presidente, saben perfectamente que ahorita lo que se necesita es terminar, que falta muchísimo por terminar, lo que, como comento, es el anillo periférico. Sabemos que carecemos de estación de policías, carecemos de estaciones de bomberos, carecemos de parques, en fin, carecemos de muchísimas cosas y que debemos de sacar, como te digo, esto y creo que sí faltan dos semanas para que entre la nueva administración. Sin embargo, yo no creo que en estas dos semanas se pueda aprobar algo que no está exactamente bien, bien desarrollado como debe de estar. Sin embargo, no estoy en contra, pero que la IP, si quiere hacer eso, que lo hagan ellos de sus recursos propios.